Y nuevamente, con cariño, el Grupo Néctar, para ti. En las cantinas estoy tomando, por mi triste separación, yo no comprendo lo que ha pasado, si es de mis sueños, te he sido fiel. No sé por qué me engañaste, no sé por qué traicionaste este amor que te supo amar. No sé por qué me engañaste, no sé por qué traicionaste este amor que te supo amar a este amor. ¿Qué dices? Seguimos siendo los reyes, reyes de la cumbia. Jesús y Pablo Aguilar, con cariño. En las cantinas estoy tomando, por mi triste separación, yo no comprendo lo que ha pasado, si es de mis sueños, te he sido fiel. No sé por qué me engañaste, no sé por qué traicionaste este amor que te supo amar. No sé por qué me engañaste, no sé por qué traicionaste este amor que te supo amar. A este amor que te hizo feliz. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video